Un claro ejemplo, Luisina, de lo que nos han relatado en dos oportunidades cuando estuvimos ahí en Barrio Sargento Cabral, Barrio Sarmiento, en vivo en las últimas dos semanas, los vecinos de ese lugar. Vamos a escuchar un testimonio que, bueno, más allá de contar lo que le ha pasado, fíjate vos, dos veces acá le ha robado a esta persona, ¿no? Dos veces. No solamente el ingreso a su propiedad, donde sustrajeron elementos de alto valor y también son herramientas de trabajo para esta persona. Y por otro lado, también su vehículo, no se llevaron el vehículo, pero le rompieron vidrios, se llevaron la rueda de auxilio y pertenencias de su interior. Ayer fue día jueves y el viernes primero actuaron contra el auto. En forma, abrieron baúl, colisa del auto, abrieron todo el auto, robaron todo, rueda auxiliar, parlante, lente de contacto, lente de sol, rueda auxiliar. Y después barretearon la puerta, rompieron todo el frente, llevaron todo lo que es mi forma de vida en estos momentos. Hace 65 días que estoy parado, pero amoladora, roto martillo, llave de caño, llave de mano. No sé, es lo que compré hace más de 20 años y no la puedo reponer. Hoy es imposible. Nada, nada, ninguna solución. Me decía que en el segundo robo, ya en el que ingresan a su domicilio, bueno, abarretean una puerta, pero a su vez es un pasillo donde se pueden subir por el techo. Exactamente, el techo es bajo, así que voy a tener que tomar una modalidad de tratar de evitar ese contacto allá arriba. No sé en este momento cuál es solución voy a poner, pero puse ese cartel como para forma de intimidarlo. Justamente, coméntenos un poquito qué es lo que dice el cartel. Al cartel le puse amiguitos choritos en el techo y en la puerta hay 220 volts de antebol. Cosa de, no sé, porque mi señora trabaja en un geriátrico, sale a las 6 de la mañana, tengo muchos nietos, tengo cosas de los nietos en casa, robaron bicicletas, garrafas, no sé qué más decir, pero ya no sé qué actitud tomar, no sé qué más hacer.